¡Cámonos yoros! ¿Cómo están? ¡Cámonos yoros! ¿Cómo están? Espero que os encuentren súper bien genial el día de hoy. El día de hoy, sus yoros, como lo vieron en el título, traigo la segunda parte de las 10 preguntas que siempre se repiten en el examen de la UNAM, pero esta vez de geografía. Como les dije en el anterior video, esta es la segunda temporada. Es que segunda parte, como que no me gusta, entonces vamos a dejarlo como segunda temporada. Pero el punto es que es de la materia de geografía, así que es la segunda temporada de la materia de geografía. Como les dije en el video pasado, que fue de matemáticas, con el que empezamos esta segunda temporada de estos videítos. ¿Qué les dije? Iba a seguir el video de geografía y bueno, enos aquí, haciendo el video de geografía. Si tú eres nuevo, te vas a estar preguntando. Oye, ¿todos estos videos sirven para área 3? Sí, querido amigo, y no solamente para área 3, sirven para absolutamente todas las áreas. 1, 2, 3 y 4. Asael, pero tú has dicho que tú hiciste únicamente examen para área 1 y área 2. Querido amigo, la UNAM no se quiebra la cabeza en hacer preguntas para cada área, solamente la revuelve. Pero tienen mucha similitud, en verdad, o sea, la verdad no es como que unas preguntas sean específicamente de un área y otras de otra área, no. Así que no te preocupes, este video sirve para absolutamente todas las áreas. De igual forma, el otro videíto, si escuchan por ahí un ruidito, es un ventilador, tengo calor. Si se escucha por ahí un sonidito, es mi ventilador. No son sus audífonos, no es su celular, es mi ventilador. De igual forma, no olvides suscribirte porque queremos alcanzar una meta que, la verdad, ya no sé cuál es la meta. Dejamos la meta de 13,500 suscriptores para cuando estés viendo este videíto. Y si ya llegamos, 14,000. No lo sé, no sé cuántos somos ahorita. Pero sí, suscríbete para que lleguemos a esa meta. De igual forma, no olvides seguirme en mi Instagram. Estoy como este en nuestro show. Si tienes alguna duda, aclaración o pregunta o curiosidad sobre el examen de la UNAM, me tardo un poquito en contestar, pero es porque me tomo el tiempo de contestarles como ustedes se lo merecen. Y bueno, sin decirles más, vamos a comenzar. Vamos a empezar con la pregunta número 1. Y la pregunta número 1 nos dice así. En banda ASEG, no sé cómo se pronuncia esto, A-C-E-H, ASEG, Indonesia, entre paréntesis, uso horario de 90 grados al este, el 26 de diciembre de 2004 a las 7.58 de la mañana ocurrió un terremoto que generó un tsunami. Y la pregunta aquí es, ¿Quién era el presidente de México cuando ocurrió este suceso? No es cierto. Es broma, es broma, es broma. Pero casi casi se hizo las preguntas de la UNAM, así que pon mucha atención. No, la pregunta aquí es, ¿Qué hora y fecha tenía la Ciudad de México cuando ocurrió este suceso? Y de verdad, pon atención, ya, ahora sí esa es la pregunta, ¿en serio? Con mucha atención, esta pregunta ha venido en dos exámenes míos. Inciso A, 24 de diciembre, 7.58 de la mañana. Inciso B, 25 de diciembre, 7.58 de la mañana. Se me metió algo al ojo. Inciso C, 24 de diciembre, 6.58 de la noche. O inciso D, 26 de diciembre, 7.58 de la noche. Les doy tres segunditos para que pausen el video y piensen en la respuesta correcta. ¡Listo! La respuesta correcta es el inciso B, 25 de diciembre, 7.58 de la noche. En verdad, apréndetela, cachetada virtual. Apréndetela porque ha venido en dos exámenes míos y es de las que más te podrías tardar en hacer. Así que, por favor, tu único trabajo aquí es, apréndete la respuesta correctamente. Vamos con la pregunta número 2. Y la pregunta número 2 nos dice, Y a ver, antes de decirte esta pregunta, una cachetada de atención, una cachetada virtual. En verdad, apréndete esta porque ha venido en cuatro exámenes míos. En los cuatro exámenes que yo he hecho, porque sí, yo he hecho cuatro exámenes. Dos para área 1, dos para área 2. En el primero no me quedé, en el segundo me quedé, los otros dos fueron para cambio de carrera. Eso es otra historia, pero en todos estos cuatro exámenes ha venido. Y aquí, únicamente les voy a dar la respuesta correcta porque aquí se pueden llegar a confundir. No digo que lo van a hacer, pero muchos se podrían llegar a confundir. Pero bueno, la pregunta dice así. La existencia de fósiles marinos en la cumbre de los montes Himalayas se debe a, y hay una rayita para que digas a qué se debe, entre las placas. Y otra rayita para que digas entre qué placas. Y aquí, únicamente te voy a dar la respuesta correcta. De igual forma, si es la primera vez que ves uno de estos videos, yo no les explico el por qué, ni en matemáticas, cosas de cálculos. Digo cómo se hace, por qué. Porque en el día del examen queremos rapidez. Queremos que el conocimiento, el aprendizaje que llevamos no se nos vaya. Muchas veces nos bloqueamos. Creo que los que ya han hecho el examen me van a dar la razón. Entonces sí, por eso yo únicamente les doy la respuesta correcta. Y la respuesta correcta aquí es. Se debe a la colisión, debe decir, la colisión, entre las placas euroasiática e indo-australiana. En verdad, por favor, apréndete esta pregunta. Ha venido en cuatro exámenes míos. Cuando tú ves que en una pregunta de geografía te dicen que existencia de fósiles marinos, que el Himalaya, a qué se debe, pues, a la colisión de las placas euroasiática e indo-australiana. Por favor, aprende esa pregunta que ha venido en mis cuatro exámenes. Vamos con la pregunta número tres. Y la pregunta número tres nos dice. El desarrollo económico en México se basa en la explotación del petróleo, principalmente en la costa de... Vamos con los incisos. Inciso A. Yucatán. Inciso B. Michoacán. Inciso C. Campeche. O inciso D. Sonora. Les doy tres segunditos para que pausen el video y piensen en la respuesta correcta. ¡Listo! La respuesta correcta es el inciso C. Campeche. Y en verdad, apréndanse esta pregunta porque ha venido en dos exámenes míos y es de las facilitas. ¿Has de la que le dices que es una pregunta fácil? Cuando la pregunta es corta y la respuesta también es corta. Entonces sí, apréndansela así. Que cuando diga que desarrollo económico de México, explotación de petróleo y digan de qué costa, quiero que ustedes ya tengan en claro qué es la costa de Campeche. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la pregunta número cuatro. Y la pregunta número cuatro nos dice. Las corrientes marinas frente a las costas de Japón favorecen el desarrollo de... A ver, acércate un poquito por acá. ¿Sí? Ajá. Apréndete esta que también ha venido, bueno, no en cuatro, pero ha venido en tres exámenes míos. Y es de las facilitas y que en verdad muchos se llegan a confundir en esta pregunta. Porque hay otra que te hacen de China y que es un poquito similar a esta, pero no. Esta es de Japón. Así que apréndetela. Pero primero vamos con los incisos. Inciso A. El comercio internacional. Inciso B. La protección de puertos. Inciso C. El transporte marítimo. O inciso D. La actividad pesquera. Les doy tres segunditos para que pausen el video y piensen en la respuesta correcta. ¡Listo! La respuesta correcta es el inciso D. Favorece el desarrollo de la actividad pesquera. Cuando ustedes vean esta pregunta de las corrientes marítimas a las costas de Japón. ¿Qué favorece? Favorece la actividad pesquera. Nada más acuérdense de eso. Vean donde diga así que pescaditos y peces. Esa es la respuesta correcta. Vamos con la pregunta número cinco. De igual forma, esta pregunta únicamente les voy a dar la respuesta correcta. Y la pregunta dice de la siguiente forma. Las costas de los estados de una rayita y otra rayita son afectados por los ciclones tropicales que se forman en el mar de las Antillas. ¿Cuáles son estos dos estados? Por favor, apréndanselo. Únicamente les voy a dar la respuesta correcta para que ustedes cuando ven esta pregunta sepan cuál es la respuesta correcta. Y no vayan a empezar a comparar si era esta o si era esta. No, quiero que se aprendan esta respuesta. Las costas de los estados de Yucatán y Quintana Roo son afectados por los ciclones tropicales que se forman en el mar de las Antillas. Así que por favor, únicamente, si se lo quieren aprender de una forma chistosa, como yo me lo aprendí, porque vino en un examen mío, pero me aprendí esa respuesta. Fue que cuando yo viera que los estados, donde me preguntaban los estados, y al último venía en el mar de las Antillas. Yo era así como el mar de las Ardillas. Entonces yo lo relacioné con el mar donde nadaron alguien y las Ardillas. ¿En qué estados fueron? Ah, pues fueron a Yucatán y Quintana Roo de Gira. ¡Bum! Es una forma de verdad, o sea, si ustedes se lo aprendan así, todas las preguntas con algo chistoso, en verdad, el cerebro yo creo lo reconoce más. A algunos les funciona, a algunos no, a mí me funciona. Entonces, cuando ustedes vean que su pregunta viene en que les piden dos estados, que ciclones tropicales y mar de las Antillas, relacionenlo con alguien y las Ardillas. Después del mar, alguien y las Ardillas, ¿a dónde fueron de gira? Ah, pues fueron a Yucatán y a Quintana Roo. ¡Bum! Otra respuesta correcta. En verdad, aprédansela así porque recordemos que a veces por un acierto no nos quedamos. Vamos con la pregunta número 6. Y la pregunta número 6 nos dice, la renovación del oxígeno de la atmósfera está siendo afectada por la contaminación del mar, ya que ésta provoca la mortandad masiva de... Vamos con los incisos. Bueno, esta pregunta que nos dice, básicamente, que a qué estamos afectando más que produce oxígeno, creo que ustedes ya saben la respuesta. Es una de las facilitas, pero bueno, vamos con los incisos. Inciso A, algas. Inciso B, moluscos. Inciso C, foraminíferos. O inciso D, bacterias. Les doy tres segunditos para que pausen el video y piensen en la respuesta correcta. ¡Listo! La respuesta correcta es el inciso. A ver, ¿cuál fue la lógica que utilizaron aquí? Azael, yo fui por la respuesta que está más rara. Que dice una palabra que no conozco. Esa es la correcta. No, la respuesta correcta aquí es el inciso A, las algas. Son las encargadas de producir casi todo el oxígeno del planeta. Son las que más oxígenos producen en el planeta. Azael, pero la palabra que no conozco, los oxígenos, también producen. Muchas veces nosotros hacemos eso en el examen y a mí igual me llegó a pasar. No me estoy burlando, me estoy burlando de mí. Porque igual, o sea, cuando tú no te sabes una respuesta, dices, ah, pues la palabra más rara. O sea, la palabra que no me sé es la respuesta correcta. Y no, y bueno, no todas las veces es así. Pero bueno, aquí la respuesta correcta es el inciso A, las algas. Vamos con la pregunta número 7. Y la pregunta número 7 nos dice. El crecimiento acelerado de la población en países de oriente de África origina problemas como, vamos con los incisos. Inciso A. Frecuentes sequías severas. Inciso B. Aumento de la población urbana. Inciso C. Frecuentes zonas con hambruna. O inciso D. Reducción de áreas agrícolas. Les doy tres segunditos para que pausen el video y piensen en la respuesta correcta. ¡Listo! La respuesta correcta es el inciso C. Frecuentes zonas con hambruna. Vamos con la pregunta número 8. Y la pregunta número 8 nos dice. Y antes de decirles cuál es, una cachetada virtual porque esta ha venido en tres exámenes míos. Por favor, apréndansela. Y la pregunta nos dice así. ¿Es el resultado de la desintegración de Yugoslavia? ¿Eh? ¿Ya te sonó? Vamos con los incisos. Inciso A. Ucrania. Inciso B. Hungría. Inciso C. Croacia. O inciso D. Grecia. Les doy tres segunditos para que pausen el video y piensen en la respuesta correcta. ¡Listo! La respuesta correcta es el inciso C. Croacia. Croacia fue el resultado de la desintegración de Yugoslavia. Vamos con la pregunta número 9. Y la pregunta número 9 nos dice. La industria más importante en la ciudad de Monterrey es. Y a ver, acércate un poquito. Apréndete esta porque ha venido en dos exámenes míos. A saber por qué me das una cachetada para que pongas atención. Aunque haya venido en dos exámenes míos. Pero bueno, vamos con los incisos. Inciso A. La industria textil. Inciso B. La industria siderúrgica. Inciso C. Industria petroquímica. O inciso D. La industria farmacéutica. Les doy tres segunditos para que pausen el video y piensen en la respuesta correcta. ¡Listo! La respuesta correcta es el inciso B. La industria más importante en la ciudad de Monterrey es la industria siderúrgica. Vamos con la pregunta número 10. Y la pregunta número 10 nos dice. Rama de la geografía física que estudia los cambios dinámicos que ocurren en el relieve de la Tierra. Vamos con los incisos. Inciso A. Edafología. Inciso B. Geodesia. Inciso C. Geomorfología. O inciso D. Fisiografía. Les doy tres segunditos para que pausen el video y piensen en la respuesta correcta. ¡Listo! La respuesta correcta es el inciso C. La geomorfología. Y bueno, ya nos ponemos y llegamos al final del videito. No olvides poner aquí en la parte de abajo cuántos aciertos de cuántas preguntas tuviste. Si fueron pocos aciertos, no te preocupes. Ahora lo sabes y espero te los aprendas. Que bueno, son preguntas que no sabías que existían. Que ahora sabes que existen y hasta la respuesta te sabes. En verdad espero que les haya gustado, que les haya servido a los chicos que ya hicieron su examen. Si están viendo este video. Creo que estos videitos también los deberían de ver aún ya cuando hicieron su examen. Para que bueno, vean si viene una pregunta que les vino en su examen. Que no vieron en los videos anteriores. Y vean si está bien o está mal. Que de todo corazón, espero que le hayan respondido correctamente. En verdad, muchísimas gracias por el apoyo que le han dado a los videitos. No sé cuántos suscriptores somos ahorita. Pero suscríbete. De verdad, me apoyarías muchísimo a llegar a una meta. No sé cuál es la meta. Yo creo 14 mil, 13 mil, 500. Ojalá sean 14 mil. Pero suscríbete. En verdad, me apoyarías muchísimo. De igual forma, no olvides seguirme en Instagram. Este es nuestro show. Puedes mandarme alguna pregunta, aclaración o duda que tengas. Y yo te la estaré respondiendo. A veces me tardo. Pero me tardo porque les respondo como ustedes se lo merecen. Si vas a hacer tu examen por primera vez. Pues espero te sirvan. Si conoces a alguien que le sirvan estos videitos. Mándaselos. Sea a quien sea. Y pues nada más. Igual, me apoyarías muchísimo con eso. Y ahora sí. Sin decirles más. Ustedes y yo nos estamos viendo en el próximo video. Recuerden que este es nuestro show. Cómanse un rico y delicioso elote. Les mando muchísimas buenas vibras. Bye. Chau.